Este año es un Fitur distinto, este año estamos con muchas restricciones pero estamos celebrando Fitur, aunque sea el mes de mayo y eso para la ciudad de Alicante es muy importante. Con este entusiasmo se afronta desde el Ayuntamiento de Alicante la asistencia a Fitur 2021, una apuesta por la recuperación y por atraer a distintos perfiles de turistas, a los que habitualmente eligen Alicante para sus vacaciones y ahora también a los turistas relacionados con los negocios, la tecnología y los servicios profesionales. Y hemos venido a firmar alianzas, a firmar alianzas con todos aquellos que pueden contribuir a generar actividad en la ciudad de Alicante. Somos un destino seguro y eso es lo que estamos trasladando, pero somos además un destino de 365 días al año, con una oferta cada vez más completa y con un nivel de calidad cada vez más alto. Eso lo está apreciando la gente y nosotros lo que queremos es decirles que las puertas de Alicante están siempre abiertas para todos. Es un destino seguro, pueden venir a disfrutar cualquier día del año, con cualquier actividad, solos, parejas, familias, tenemos una oferta variadísima. Acabamos de presentar aquí en el stand de Alicante en Fitur, la App Asported. Es una app multiplataforma que va a ayudar muchísimo a atraer turistas finales a la ciudad de Alicante. Es una app muy sencilla, intuitiva, donde tiene todas las herramientas para preparar tu viaje a Alicante, para que una vez estés allí puedas hacer tu ruta fácilmente mediante códigos QR. Y luego, además, una vez hayas vivido Alicante a tu manera, puedas prescribir Alicante como destino, para que dejes tu opinión. Así que estamos deseando que Passporter se ponga en marcha. Alicante ofrece estos días en Fitur la oferta turística de la ciudad, que pasa por la promoción de las playas, de la propia ciudad, la gastronomía, la cultura y los monumentos de esta ciudad mediterránea. Pero parte de la oferta turística de Alicante en Fitur pasa por el turismo de negocios. El Ayuntamiento de Alicante está ofreciendo espacios originales y seguros para la celebración de convenciones, como es el caso de la Plaza de Toros de Alicante, como centro de congresos. Así lo están promocionando el alcalde de la ciudad, la vicealcaldesa y la concejala de Desarrollo Económico, Maricarmen de España. Hoy hemos presentado en Fitur, desde el Ayuntamiento de Alicante y de la mano del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, el programa de Alicante Open for Business para este próximo año 2021. Un programa que va a ir de la mano del convenio firmado con la Cámara de Comercio Alicante y España para llevar adelante programas de transformación digital, de competitividad turística y una red de embajadores digitales para la ciudad de Alicante. Es importante que para impulsar la economía de los sectores productivos de nuestra ciudad promocionemos el turismo de negocios en la ciudad de Alicante. Yo creo que en momentos como los que estamos viviendo actualmente, que ya estamos saliendo de una pandemia globalizada, yo creo que el hecho de que se haya podido realizar, ejecutar esta feria y se hayan apostado las comunidades, las ciudades, los empresarios, yo pienso que es fundamental. El gozo de la Plaza de Toros de Alicante renace como un espacio maíz y mostrará su polivalencia para albergar, además de corridas de toros y conciertos, congresos y eventos corporativos, con una imagen renovada para adaptarse a la sociedad del siglo XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!